Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañáis esta tarde en esta jornada. Una jornada que, como bien decía la presentadora, como bien decía Pilar, pues va dedicada a todo lo que tiene que ver con el reciclaje, a todo lo que tiene que ver con el medioambiente, porque Fuella Brada es reciclaje y porque Fuella Brada es medioambiente. Y me voy a intentar explicar en los breves minutos que me ha dado la organización en el desarrollo de esta jornada. Mirad, venimos haciendo una apuesta muy importante por todo lo que tiene que ver la recogida selectiva, venimos haciendo una apuesta muy importante con todo lo que tiene que ver con la recogida de residuos, con el cuidado por el medioambiente y yo creo que la historia nos va a dar la razón. Yo creo que estamos en un periodo últimamente, parece que todos los gobiernos están como muy nerviosos, o estamos muy nerviosos porque vemos que esto del medioambiente deberíamos haber empezado hace ya tiempo. Y yo creo que Fuella Brada acertamos en su momento. Acertamos cuando impulsamos todo lo que tiene que ver con recogida de residuos, acertamos cuando hicimos todo lo que tiene que ver con el soterramiento precisamente de esa recogida de residuos que hacemos en la ciudad. Somos una ciudad con más del 95% de contenedores soterrados, lo cual ayuda también a que esta recogida sea mejor. Y decía que esto lo que nos ha hecho es que en un momento en el que todo el mundo parece que ahora habla de la conservación del medioambiente, Fuella Brada lleva bastante delantera en estas políticas. Y lleva bastante delantera porque Fuella Brada, por ejemplo, y creo que para muestra un botón, somos la única ciudad de la Comunidad de Madrid que tiene tres pajaritas de papel. Esto es como la bandera azul de las playas, es decir que somos los que tenemos el máximo de galardones vinculados a la recogida y al reciclaje de papel. O por ejemplo, Fuella Brada somos el municipio que en cuanto al contenedor amarillo, en cuanto al contenedor de envases, mejor o de más calidad es esa selección que se realiza en la ciudad gracias a todos los vecinos y a todas las vecinas. Eso yo creo que es un valor añadido a la ciudad. En definitiva, creo que lo importante no es solamente las políticas que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento de Fuella Brada, que se ponen en marcha desde la Delegación de Medio Ambiente, sino que el éxito es la conciencia social que hay en nuestra ciudad. La conciencia que tenéis, no solamente todos los que estéis aquí, sino los 200.000 habitantes, que apostáis por el reciclaje, que apostáis por meter cada producto en el contenedor que lo requiere y eso lo que produce es que estamos en mejor situación. Yo quiero insistir porque me parece muy importante que cuando ya algunos hablábamos de que esto del medioambiente no es interminable, que cuando esto del medioambiente tenemos que cuidarlo entre todos y todas, pues algunos dicen que de qué estábamos hablando, ¿no? Y Fuella Brada siempre se ha posicionado a la cabeza en materia de la recogida de residuos en nuestra ciudad y siempre ha sido gracias a los vecinos y vecinas que habéis participado, que habéis colaborado. Pero también os invito a que no bajemos la guardia. Creo que esto del medioambiente, y lo digo con total sinceridad, creo que hay que apostar por el futuro. Creo que tenemos que seguir esforzándonos. Yo estoy seguro de que siempre cualquier responsable político, yo como alcalde, ¿no? Es decir, somos los que tenemos más pajaritas de papel, somos los que mejor seleccionamos el contenedor amarillo, pues tenemos que seguir haciéndonos mejor. Es decir, creo que tenemos que seguir comprometiéndonos nosotros como administración de poner los mecanismos para que esto sea y los ciudadanos, la ciudadanía, tenéis que comprometeros a hacer mejor el reciclado todavía porque no va ni más ni menos que el beneficio de todos y de todas. Para finalizar, creo que el programa de esta jornada es muy interesante, muy completo. No solamente se va a potenciar todo lo que tiene que ver con el concurso de fotografía, como en otras ocasiones, todo lo que tiene que ver con alguna actuación que vamos también a presenciar en la tarde de hoy, sino también con la masterclass que decía Pilar, del cocinero, que nos va a enseñar algunas técnicas seguro que novedosas. Pero me vas a permitir que haga una mención especial a la actuación musical de la coral de Mujeres Cantando Nos Van a Oír, una coral que siempre, siempre es reivindicativa, que siempre, siempre se compromete con la igualdad, se compromete en la lucha contra la violencia de género y se compromete también con el reciclaje y con el medioambiente. Así que muchísimas gracias a la coral, muchísimas gracias a todos los que hoy... Finalizo, muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañáis, sobre todo porque creo que sois el altavoz de lo que hacemos en Fuela Horada, sois el altavoz de lo que sois capaces de conseguir entre todos y todas. Y en esta aventura del medioambiente, en esta aventura que algunos nos decían que estábamos locos, nos vais a seguir teniendo a la cabeza, con una concejalía, haciéndolo cada vez mejor, innovando y apostando por el futuro, como no puede ser de otra manera, en materia de medioambiente y en materia de protección de la naturaleza. Así que por mi parte, nada más, feliz jornada y espero que lo paséis bien. Muchas gracias.